Y después les quedan las tareas que ya trabajamos en clase presencial de figuras rítmicas, armar los compases y la de las familias de instrumentos que también ya muchos los he corregido en clase, que tenían que poner según las familias y como se tocaba, cuerda pulsada, que poner el color si es cuerda pulsada, soplar, putir, pulsar tecla entre choque y se puede, y eso sería todo lo que trabajamos esta semana en el Zoom de música. Les mando un saludo y espero que estén bien. Chao, chao.